Música Ciudad de México, la presidenta de Morena, Jade Kolpol, Shursky, planteó a los partidos renunciar al 50% de las prerrogativas que recibirán el próximo año de dinero público. También puedes leer, defiende Velasco, Fideicomiso de Morena, yo propondría que a todos los partidos por lo menos, hay que quitarles la mitad del presupuesto, dijo a su arribo de Puerto Vallarta, donde se celebra la cumbre de la Alianza del Pacífico. También puedes leer, presentará Morena Reforma para SSP en Entrevista con Medios. Afirmó que Morena pondrá el ejemplo, ya que el partido recibirá el próximo año 1.600 millones de pesos, en virtud de la votación que tuvo en las pasadas elecciones. Entonces, creemos que, todos los partidos en México tienen demasiado dinero, y que lo que tenemos que hacer como un principio básico es reducirles los recursos a todos los partidos, empezando por Morena, porque Morena ahora obviamente va a tener muchos recursos, dijo. Nosotros creemos, y creo que ya se demostró que trabajar a ras de tierra, en la base, con propuestas, con compromiso, da buenos resultados, y que no debe ser el dinero, porque te mete en otro tema. Por eso, Chursky dijo que los partidos no requieren tantos recursos cuando tienen voluntad de trabajar por los ciudadanos. Lea también, esto pasa si sacas el dinero de tu afore antes de tiempo Reforma publicó hoy que, después de Morena, el PAN será el partido con mayor presupuesto, con 888 millones de pesos, seguido por el PRI, con 837 millones. En esta nota, Política México y Eid Colpole, Chursky Morena.